Laura es una gimnasta muy técnica y quizás si todavía tiene algo que falla es el peso, todavía no está en el peso idóneo y en asimétricas lógicamente se puede encontrar con ese exceso de kilos con un peso en demasía y se acaba de caer Virginia González, precisamente una gimnasta ya veterana y con bastante experiencia y es que lo que decía Pepe es que es verdad, es muy difícil ese elemento del cambio de banda inferior a la superior voy a recordarles las notas, les comentaba Sonia Fraguas 990 en asimétricas, Débora de Miguel 810 y Cristina Espinosa 960 todavía la nota de Laura Muñoz no ha salido Virginia González es del Club Gimnástico Barcelonés y está en la categoría senior, la verdad es que también su nivel, viéndolo salvo este fallo con una penalización de medio punto que es muy grave, hoy el ejercicio hay que terminarlo sin tocar el suelo pero decía que se la puede apreciar bien, que tiene una categoría y un nivel que demuestra que ya no hay gimnastas malas o de un nivel bajo afortunadamente en las categorías senior aquí también ha faltado un poquito llegar a la vertical sin embargo el cambio de desplazamiento a la baja es bastante bueno es una gimnasta